Música Un cordial saludo, el área de aseguramiento de la Secretaría de Salud de la Alcaldía Municipal de Tangua hace la cordial invitación a la población del municipio de Tangua, a los afiliados al Sistema General de Seguridad Social a la jornada de registro en mi seguridad social, la cual se llevará a cabo durante los días lunes 13 y 14 de febrero, día martes en las instalaciones del Salón Punto Vive Digital ubicado en la Casa de la Cultura Esta jornada busca realizar el mayor registro de personas al portal de mi seguridad social con el fin de que los usuarios puedan realizar sus afiliaciones y las diferentes novedades así como lo hacen en sus EPS, como son registro de beneficiarios, traslados entre EPS del mismo régimen, retiro de afiliados Para esta jornada cada afiliado deberá contar con su número de celular y correo electrónico personal asimismo aportar su documento de identificación personal La oficina CISBEN y aseguramiento de la Alcaldía de Tangua también hace la invitación a la comunidad revisar los diferentes listados que se han publicado a través del Facebook de la Alcaldía en los cuales se registran tres casos El primer caso es de personas que aún no cuentan con su encuesta CISBEN o no han actualizado sus datos de identificación personal o actualizado su encuesta CISBEN también personas que son afiliadas en el municipio de Tangua y tienen su encuesta CISBEN en otros municipios deberán decidir en qué municipio tienen su encuesta y su afiliación el cual debe ser el mismo municipio y también hay afiliados que no tienen actualizado sus datos de identificación personal en las EPS en las cuales se encuentran afiliados particularmente de la EPS en Sanar muchas gracias